Suratul Najm Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Juro por las estrellas Pleiades cuando se ocultan Que vuestro compañero Mohammed no sea extraviado ni está en un error Ni habla siguiendo sus propios deseos Lo que recita no es sino una revelación que le ha sido transmitida Y enseñada por el dotado de gran poder y Fortaleza Así como de buena presencia el ángel Gabriel Quien se mostró y permaneció en su forma real En lo más alto del horizonte Después se aproximó cada vez más Hasta una distancia de dos arcos de Mohammed O puede que menos Entonces Allah reveló a su siervo a través del ángel Gabriel Lo que le reveló El corazón de Mohammed No negó lo que vieron sus ojos ¿Vais a discutirle lo que vio Habitantes de la Meca? Y ciertamente Vio al ángel Gabriel en su forma original en otra ocasión Junto al azufaifo fronterizo Cerca de donde se halla el jardín de la morada eterna Prometido a los piadosos Cuando el azufaifo quedó cubierto por aquello que lo cubrió Su mirada no se desvió ni traspasó el límite ordenado por Allah En verdad En verdad Mohammed contempló alguna de las mayores pruebas de la grandeza de su señor ¿Habéis reparado en los ídolos de Allah y al-Uqsa que adoráis y que no os son de beneficio? Así como Manat el tercero de los tres ¿Preferís para vosotros a los hijos varones y le atribuís a Allah hijas? Esa es una división injusta Pues le atribuís lo que vosotros despreciáis Si es sólo un árbol que se llamó a Dios Há Ombordo a vosotros No hay dos cadenas de la hija No hay dos cadenas de la hija Que Dios lo apoya Y no hay dos cadenas de la hija Y los ídolos que adoráis no son sino nombres que vosotros y vuestros antepasados os habéis inventado sin que Allah os concediese ninguna autoridad para ello. Quienes rechazan la verdad sólo siguen conjeturas y sus propios deseos, y ciertamente les ha llegado la guía de su Señor. ¿Acaso piensa el hombre que obtendrá todo lo que desee? Mas es a Allah a quien pertenecen todos los asuntos de esta vida y de la otra, y quien concede lo que quiere, a quien le place. Y el hombre que no se lea a la otra, no se lea a la otra, y quien lea a la otra, y quien lea a la otra. Y ni siquiera los ángeles en el cielo pueden interceder por nadie a menos que sea con el permiso de Allah y en favor de quien él desee y con quien esté complacido. ¿Cómo pueden esperar entonces que esos ídolos insignificantes intercedan por ellos? En verdad quienes no creen en la otra vida asignan a los ángeles nombres femeninos. Más no tienen ningún conocimiento sobre ello, y sólo siguen conjeturas. Y las conjeturas no pueden reemplazar la verdad. Deja, oh Muhammad, a quienes se apartan de nuestra exhortación y sólo desean la vida terrenal. Todo el conocimiento que han adquirido es sobre esta vida. En verdad tu Señor sabe bien quién se ha extraviado de su camino y quién está bien guiado. Y Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Castigará a quienes hayan obrado mal según sus acciones, y concederá a quienes hayan obrado bien la mejor recompensa, el paraíso. 11. 11. 12. 13. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 15. 16. 16. 16. 17. 18. 19. Y solo cometen pequeñas faltas, para esos en verdad el perdón de Allah es inmenso. Él es quien mejor os conoce. Os creó a partir de la tierra cuando creó a Adán, y después hizo que os gestaseis en los vientres de vuestras madres. No os ensalcéis a vosotros mismos, ni alardeéis de vuestras acciones. Él es quien conoce mejor a los piadosos. ¿No has visto a quien se aleja de la verdad? ¿Y apenas da caridad hasta que finalmente no da nada? ¿Acaso posee el conocimiento del Ghaib, que sólo Allah posee, y sabe que se empobrecerá si da caridad? Es que no fue informado de lo que contenía la revelación que recibió Moisés. ¿Y la que recibió a Abraham, quien siempre cumplía lo que Allah le ordenaba? Ellas decían que nadie cargaría con los pecados de otros. ¿Que el hombre tras morir sólo tendría las buenas acciones que hubiera realizado? ¿Que sus acciones saldrían a relucir el día de la resurrección? ¿Y que después obtendría la plena recompensa que éstas merecerían? ¿Y que después obtendría la plena recompensa que éstas merecerían? ¿Y todo retornará al día de la resurrección? ¿Y que él es quien hace reír y llorar? ¿Y que él es quien hace reír y llorar? ¿Y que él es quien da la vida y la muerte? ¿Y que él es quien hace reír y llorar? ¿Y él es quien creó las parejas? ¿Y hembra? ¿Y que él es quien creó las parejas, macho y hembra? ¿Y que él es quien creó las parejas, macho y hembra? Y él es quien llevará a cabo una segunda creación al resucitar a los muertos. Y quien concede mucho o poco y hace que los siervos se contenten con lo que tienen. Y él es el Señor de la Estrella Sirio. Quien destruyó al antiguo pueblo de Act. Al pueblo de Zamud, del cual no quedó nadie. Y al pueblo del profeta Noé, con anterioridad. Ciertamente eran los más injustos y trasgresores. Y también destruyó a los habitantes de las ciudades que fueron volteadas y puestas boca abajo, Sodoma y Gomorra. Y quedaron cubiertas por lo que les cayó piedras de barro cocido caídas del cielo. ¿Qué favor de los que tu Señor te ha concedido pondrás en duda, oh hombre? Este mensajero, Mohammed, es un amonestador como los mensajeros que lo precedieron. Nadie, salvo Allah, puede revelar cuándo sucederá y nadie podrá evitarlo. ¿Os extrañáis de esta recitación? Y os reís y os burláis en vez de llorar cuando oís la amenaza del castigo de Allah. Y os reís indiferentes a la otra vida y alejados de la verdad. Postraos ante Allah y adoradlo únicamente a Él.